Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero los hay quienes luchan todos los domingos. ¡Esos son los chidos! ¡Santo el enmascarado de plata! Nació en Mertulán, sin un 23 de septiembre. Nació de muy buena mata, con el santo por nombre enmascarado de plata. Héroe de carne y hueso, defensor de los buenos. Que a las mujeres, vampiros, hombres, lobos y enanos, sexo, lindos y son menos. Era de Nogal, era de Nogal, era de Nogal el santo. Era un gran campeón, era un gran campeón, por eso luchaba tanto. Era de Nogal, era de Nogal, era de Nogal el santo. Era un gran campeón, era un gran campeón, por eso luchaba tanto. Desenmascarado a Black Shadow, voy también al espectro. Con patadas voladoras, un llave de a caballo, les dejo un nuevo aspecto. Batman y Superman, superhéroes de historieta. Nunca subieron al ring, les sacatearon al pache, el santo, fiel a la reta. Era de Nogal, era de Nogal, era de Nogal el santo. Era un gran campeón, era un gran campeón, por eso luchaba tanto. Era de Nogal, era de Nogal el santo. Era un gran campeón, era un gran campeón, por eso luchaba tanto. Santo, 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 santo. Santo, santo mío. El santo quemó sus naves, lo digo sin retero, porque ha bajado San Pedro para aplicarle sus llaves. Y se nos fue el santo al cielo. Santo, 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 santo. Canto, santo, santo, santo.